Chueros, ¿cómo están? Con Marcelo. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana desde la cuna de la riqueza. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana desde la cuna de la riqueza. La presión le dio a entender a los analistas que de pronto el Banco Central ya no iba a subir más los intereses. Ya hay una presión que tenemos en el momento donde cosas como el oro, la plata, cosas como el petróleo que está al precio de dólares no han disparado tanto por el tema de la presión del Banco Central que tenemos en Estados Unidos. Entonces como tuvimos esta situación donde ahora de pronto ya no van a subir más los intereses y el año que viene donde vamos a tener la supuesta recesión La contracción económica que todo el mundo estaba diciendo ya van a empezar a bajar los intereses. Ya con la bajada de los intereses ahí es cuando se va a empezar a disparar todo y ya empezamos a ver eso esta semana con el tema por ejemplo del oro que llegó a un récord histórico. El viernes había unos comentarios también sobre el canciller del Banco Central en Estados Unidos que ya reforzó ese día que de pronto no iban a seguir subiendo los intereses. Y el viernes 42 acciones del SP500 que es la bolsa que tiene las 500 compañías más grandes de todo Estados Unidos llegó a nuevos altos de las últimas 52 semanas. 24 de esos 42 llegaron a récord históricos. Entonces con esos comentarios que hizo el canciller y las personas del Banco Central todo se empezó a disparar. Las bolsas en Estados Unidos generalmente positivo, Toronto, la de Canadá también fue positivo. Un dato muy interesante en Estados Unidos que hicieron un reporte que el ciudadano está pagando con impuestos 451 billones de dólares para poder pagar casas y cuidar a los migrantes ilegales en Estados Unidos. Yo no sé ustedes lo que piensan del tema especialmente porque la mayoría de ustedes son latinos que ven este video pero a mí me parece que un gobierno debería cuidar el ciudadano no personas ilegales porque hay muchas personas que están sufriendo con la subida de la inflación. Y aquí incluso les iba a comentar yo estoy en un aeropuerto en un hotel cerca de un aeropuerto que yo me quedé en 2020 en 2020 yo mire el recibo costó 84 dólares para quedarme acá 74 dólares perdón en 2020. Ya ahora en 2023 es 132 dólares que es una subida de 78% en esos tres años o sea 26% al año. A mí me parece que de pronto el gobierno debería ayudar a los ciudadanos porque se están ahogando con gastos en vez de cuidar a una persona que no es del país pero de cada una su cosa. Los ricos saben cómo evitar los impuestos no es la cosa que me da mucha risa el rico evita los impuestos pagan menos impuestos en porcentaje de lo que gana comparado con una persona de la clase media o la clase baja los que actualmente pagan los impuestos es la clase media. Y esa es la razón cuando los socialistas entran la izquierda entra mira por ejemplo Argentina que ahora tiene 40% de pobreza cuando en 1900 tenía el país era el país más rico del mundo del mundo más rico que Estados Unidos en esa época y ahora ya tiene casi la mitad de la población en pobreza. Pero las decisiones de uno no vamos mi ley vamos mi ley otra cosita muy interesante esta semana es que 16% de la población en Estados Unidos tiene una inteligencia menos de 75% eso significa que en el ejército de Estados Unidos les explico eso por una razón. El ejército de Estados Unidos con estas personas no pueden darles una función en el ejército porque no son suficientemente inteligentes para poder hacer cualquier cosa y en Estados Unidos con una población ya de más de 330 millones estamos hablando de más de 53 millones de personas no tienen la capacidad de hacer una función. De pronto el dinero que pagamos de los migrantes ilegales deberíamos ir a esas personas para poder ayudarlos si ves mercados en Europa generalmente positivo aquí veo que Rusia fue uno de los únicos que fueron negativos bolsa mexicana la bolsa de México 1.81% la bovespa de Brasil la mercado más grande de toda Latinoamérica subió 2.12% la nueva república comunista de Chile subió 1.90% La república antes clasificada como la socialista y volviendo al capitalismo Colombia subió 1.43% y la interna ya no es tan socialista la república antes conocida como la república socialista de Argentina Esto no lo hagan mucho bajo 5.45% África del Medio Oriente generalmente mezclados Egipto más negativos que todo y en el Oriente Oriente aquí mirando los números Hong Kong el Hang Seng más negativos que todos y generalmente los mercados fueron mezclados Bitcoin y otras criptos Cristiano Ronaldo hay una demanda en este momento contra él por promocionar Binance la demanda tiene un cargo un cargo punitivo que le quieren poner de un billón de dólares para ustedes yo creo que esos mil millones Muchas gracias afición este para vosotros Binance también va a parar el soporte de la stablecoin que se llama BUSD que es como un cripto de dinero un cripto de monedas de dólares por ejemplo pongo así para ustedes que no entienden mucho los criptos Y Filipinas va a empezar a bloquear el acceso a Binance en el país muy pronto por el tema de lo que está pasando con los cargos punitivos contra la empresa y también el CEO que pagaron mil millones y billones de dólares por cosas ilegales que estaban haciendo Coinbase que es la bolsa más grande de cripto en Estados Unidos en este momento subió más de 7% con la noticia de lo que está pasando con Binance Obviamente muchas personas retiraron el dinero de Binance y muchas personas están empezando a ponerlo en Coinbase porque es una de las únicas bolsas de cripto que ha tratado de ser regulado de las personas de los reguladores del gobierno de Estados Unidos y tratando de como hacer las cosas bien con ese aspecto Y Bitcoin subió 2.2% a 38.741 dólares con un pico de centavos Los commodities, como yo siempre pongo la comida y cosas de noticias de la comida, los commodities una cosa que me pareció muy interesante por el tema de la inflación 38% de los europeos ya no comen 3 cosas al día como desayuno, almuerzo, cena 38% ya no están comiendo 3 veces al día El arroz llegó a un precio más alto de los últimos 15 años, mucho peor de la crisis que tuvimos con el arroz en 2008 Supuestamente esto tiene que ver con el cambio del clima del niño o como están manipulando el clima por ejemplo Que hay unos patentes por ejemplo que ha registrado el gobierno sobre cómo controlar huracanes y también tornados Bidenomics que es la economía o el sistema económico del presidente Biden de Estados Unidos Un Big Mac que es una hamburguesa de basura que vende McDonald's estaba vendiendo en este momento por 18 dólares En 2018 era 8 dólares, ha subido 125% en 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 5 años 5 años, ha subido 125%, estamos hablando de más o menos, si no me equivoco por ahí un... Que es 125 dividido por 5, 20 y pico por ciento, más o menos, pero la inflación es 3, 4%, ¿cierto? Y los Estados Unidos también, los ciudadanos en este momento con la inflación que hemos tenido Necesitan 11,400 dólares adicionales solo para cubrir sus gastos anuales de vivienda O sea, comida, alquiler, todo lo demás, cosas básicas para el hogar No cosas extras como un viaje a Brooklyn con una vista del Bridge de Brooklyn El oro subió a un récord histórico a mil, mil, dos mil, si no me equivoco era, superó dos mil ochenta Pero cerró esta semana en dos mil setenta y dos con setenta Subió 3.44% esta semana, la plata subió 4.54% a 25.53 La plata ahora está moviendo bastante ¿Se acuerdan lo que Repapimaster les gusta invertir, cierto? Y el oro, perdón, el crudo de Estados Unidos Bajó 1.98% a 74.07 Y el Brent, que es el internacional, bajó 2.15% a 78.88 Financieras, noticias financieras y banqueras El socio de largo plazo de Warren Buffett, Charlie Munger, se murió al 99 años Él era parte de la junta directiva de Berkshire Hathaway Que es la entidad o la empresa de Warren Buffett Acuérdate que Warren Buffett, para ustedes que me sigan Que obviamente están interesados en los mercados financieros Es el mejor inversionista del mundo prácticamente Entonces ya parece que estamos como volteando una nueva era A través de la empresa Dell El gasto del consumidor durante Thanksgiving Que es uno de los tiempos más gastados Donde el consumidor compra cosas Ha subido a 12.4 billones de dólares Que es un récord, ha subido 9.6% Pero las personas que optaron por pagar en plazos Llegó a un récord histórico Y subió 42.5% desde el año pasado Más o menos un 940 millones Entonces sí gastaron más los consumidores Llegando a un récord Pero hay mucho más personas 42.5% más Que quieren pagar a plazos Que antes no se veía tanto eso Por ejemplo en Estados Unidos Comprando una casa Está 52% más caro Que alquilando una casa Que es el punto más alto de la historia Y también el precio del Reino Unido Subió .2% en noviembre Cuando estaban esperando una bajada Afuera de que todavía están negativos Del precio 2% desde hace un año Noticias políticas Ahora que Milley está entrando Con la presidencia de Argentina Que me dio mucha risa Que le invitó a Bolsonaro Que es presidente Bolsonaro no El Lula Que es el nuevo presidente comunista de Brasil Pero también invitó a Bolsonaro Que acaba de perder Las elecciones Y también invitó al grande comunista Petro Que vamos a ver si actualmente llegan o no Y van a No van a entrar al nuevo grupo de BRICS Que si ustedes se acuerdan El grupo BRICS Están tratando de hacer un grupo económico Y también lanzar una nueva moneda Los grupos BRICS Acuérdate Es Brasil Rusia India China Y Sudáfrica De acuerdo Y ahora él va a querer tener mejores Mejor Mejor Asociación Con Estados Unidos Y dolarizar La economía Porque quiere quitar el Banco Central Con esos Comunistas corruptos Que siguen robando plata De ustedes Ahí en la Argentina El secretario El gerente Del departamento De la salud Del Reino Unido Dice que El uso De las máscaras Nunca fue Basado en evidencia Acuérdate Ustedes saben Como yo me siento de eso No voy a aplazar Como ese tema Para que no me baneen Este canal también Pero esa Esa cosa que se ponen Del tela Es cuando uno Se entra en una cirugía Que actualmente Es para parar Como la sangre Y cosas Entrando en la cara No para Parar enfermedades Y cosas así Walmart La gran empresa La mayorista Más grande De todos Estados Unidos Va para la publicidad En la plataforma De X Que antes era Twitter Si ustedes se acuerdan O si no saben En este momento Hay una guerra Con Elon Musk Por el tema De que él compró Twitter Cuando se estaba Censurando el gobierno Las personas ahí Y ahora ya cortó Él todas las cuerdas Con el gobierno Para poder ponerlo Como una plataforma De libre dicho O de Que las personas No se censuran Tanto De acuerdo Y por él Decir una cosa Supuestamente No sé si es en español Antisemita Contra los judíos Hay muchas empresas Ahora que quieren Parar de Darle publicidad En X Pero actualmente Lo que está pasando Es que como él Está dejando Que las personas Hablan libre En la plataforma Están tratando De atacarlo De esa manera Hay un estudio Nuevo Que dice Que las personas Que se echaron La cosita En el brazo De la pandemia Son cuatro veces Más probables De morir De cáncer Que las personas Que no lo tienen Estamos hablando De personas Menores de edad Y también El abogado general Del estado De Texas Que es el tercero Más grande De todos Estados Unidos O de pronto El segundo Demandó a la compañía De Pfizer Por falsos Representivos De la cosita Del brazo Me pareció Muy interesante También que uno De los secretarios De secretarios Una persona Como el ministro De la salud También habló De ese tema De las cositas Del brazo Que eran como Unas pruebas En las personas En Colombia Y no lo hubieran Aprobado Me pareció Muy interesante Eso también Y Rusia Ahora pasó Una ley Diciendo que Todas las personas De LGBT De ese Movimiento Internacional Es una organización Extrema Y ahora La Unión Europea Está hablando De darle asilo A las personas Dentro de Rusia Que Le gustan Tú sabes Noticias Económicas El PMI Que es el El The Purchasing Managers Index El Índice De fabricación De compradores En Europa Se bajó A un nivel De contracción Por el Decisietavo Gringos El número Decisiete Meses Seguidos Se está Contrayendo La economía De Italia Creció En el Tercer Trimestre Punto Un por ciento Esto tiene que ver Con el gasto Del consumidor Y también Las exportaciones Acuérdate Que en la mayoría De las economías Avanzadas O más Desarrolladas Las que no Clasifican Por ejemplo El tercer Mundo Cierto La gran mayoría De Del gasto De la economía Perdón Es del gasto Del consumidor Es un número Supremamente importante La economía De Estados Unidos En el tercer Trimestre También se cambió Y está en Cinco Punto Dos por ciento Que es A un nivel Mucho más alto De lo normal El gobierno En este momento En mi opinión Está manipulando Los números Para poder tratar De tener buena Información Para las elecciones Ahorita que van a venir No sé si ustedes Vieron también Que supuestamente Hay una enfermedad Que está saliendo En China Que obviamente Como tenemos Elecciones presidenciales En Estados Unidos Están empezando Con esas bobadas Otra vez Y el sector De fabricación En China También Expandió En noviembre Que no fue lo esperado Estaban esperando Que se contraiera Noticias corporativas Amazon La compañía Donde uno Se compra las cosas Por online Ahora es la compañía De envíos Más grande De todos Estados Unidos Superando Las clásicas De UPS Y FedEx Y también Amazon Está contratando La compañía De Elon Musk El hombre más rico Del mundo Para poder mandar Los cohetes De él De SpaceX Para poder empezar Un internet Satelital Para poder hacerle La competencia A Elon Musk A través de la compañía De Starlink Que si ustedes No lo tienen Y están en una zona rural Las recomiendo Porque como dicen Mis paisas Es una chimba Parse De acuerdo Es la primera vez Que Amazon Está contratando SpaceX Para poder hacer eso Me imagino Que es porque Son mucho más baratos Y Tesla La compañía De carros eléctricos Entregó su primer Camioneta Con Volco No sé si se dice así Pero es como una camioneta Con Volco Que se llama The Cybertruck Una cosa que me pareció Muy interesante Que el camión Arrastrando una Porsche 911 Fue más rápido Que una Porsche 911 En la carretera Que fue algo impresionante Buscan ese video En YouTube Porque fue algo impresionante Y eso que este carro Pesa mucho más Porque es Un acero inoxidable Que lo rollaron Y lo pusieron Muy muy grueso Que hasta el carro Supuestamente Es antibal Automáticamente De la fábrica El carro más caro Va a costar 100 mil dólares Si lo tienes tirado Por ahí Y el más barato Es más o menos 61 mil dólares Ford subió Más de 3% Ford es otra compañía De carros En Estados Unidos Ellos dijeron Que si van a llegar A los números Que ellos dijeron Para la ganancia Y el ingreso bruto Para el año Y eso también Tiene que ver Con unas complicaciones Que ellos tuvieron Con el tema De las negociaciones Con los comunistas Allá en el conjunto El sindicato Que se llama United Auto Workers Union Tecnología Hicieron un reporte Del consumidor Que encontraron Que 80% De los carros eléctricos Perdón Los carros eléctricos Actualmente Tienen 80% Más problemas Que los carros De gasolina Se terminó El acuerdo de paz Entre Hamas Y también De Israel Habían unas Complicaciones Ahí Ya empezaron La guerra Otra vez Un diplomado Supremamente importante En Estados Unidos Que se llama Henry Kissinger Se murió Él fue la persona Primordial Que ayudó A Estados Unidos A ayudar A abrir Al mundo China Lo cual Vamos a ver Si actualmente Va a ser algo Bueno o no Y Afuera de eso Aquí Mirando las cositas Ahí había un terremoto Bastante grande En Filipinas De 7.5 Actualmente Habían como 7 terremotos Que yo miré ahorita En alrededor del mundo Que eran 5, 6, 7 Entonces parece que Las cosas están escalando Y también Mount Etna Que es el volcán En Sicilia Se explotó De una manera Impresionante también Y en noticias interesantes Tan 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 Yo creo que Esas son las noticias De esta semana Pero bueno Esas son las noticias De esta semana Déjenme saber Si tienen preguntas No olviden suscribirse Y nos vemos La próxima semana Chao Chau Chau